Mami, sé que vienes del infierno La muerte me persigue Dime cuándo vamos a vernos Baby, tú eres para mí Y yo para ti Ya lo descubrí Llega la ciudad esperando ese mensaje No debo tener wifi porque no hay señal de ti Mami, no volví a fan de tu cuerpo y te tatuaje Me encanta cuando te pones encima de mí Sé que cuando estás con otro solo puedes pensar Y si me pese le cambia el rostro nunca tuvo un loco así Si te gusta como L y T te desviste Mami, te gusta mi look, me look at me now Escúchame y teme el look que el hook que me está Baby, baby, come back, 100% jack Como un 12 años, llévame a que lo conozca Sé que él te muere de ganas Solo deja que te lo haga una vez más No recuerdo cuando te vi No lo niego, me sorprendí Taba tan divina que me derretí Me acerqué pa' decir qué tal si bailas pa' mí Baby, tengo para estar Oh, 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 oh Dime qué quieres comprar Ey, que te llevas pa' chanelo, Fendi Ese boy, mami, tan tremendo Mami, solo quiero verte daily Ahora es mi Priscila y otro Presley Mami, sé que vienes del infierno La muerte me percibe Dime cuándo vamos a verlo Baby, tú eres para mí Y yo para ti Ya lo descubrí Llegué a suerte Recuerdarte sin mensaje Debo tener wifi Porque no hay señas de ti No tengo ni falta Tengo cuerpo y todo tatuaje Me encanta cuando te pones encima de mí